Y bueno, se vio la necesidad de comprar dos camiones, obviamente para hacer todo lo que es el movimiento de suelo y todo lo que se viene haciendo hasta ahora, organizando todo lo que es la flota para mejor manejo de todos los empleados y obviamente para que no tenga tantas problemáticas. Y la ambulancia, esta es la ambulancia que UBASA nos está entregando en forma de pago, por el canon que ellos pagan por la atención de la ruta, obviamente para reforzar todo lo que es la atención en la comunidad y en la ruta.